Las condiciones meteorológicas que se están presentando, van a llegar a presentarse durante hoy viernes, se debe fundamentalmente a la onda tropical número 43. Esta onda no tiene características de intensidad muy significativa, es una onda cuyas condiciones lluviosas van a ser de débiles a moderadas, pero lo importante aquí es las condiciones, como quedó el suelo de la vertiente del Pacífico, como están las laderas de las montañas hacia el lado del Pacífico, lo que hace prever que eventualmente cualquier cantidad de lluvia, por más pequeña que esta sea, se vuelve demasiado vulnerable por las condiciones que quedaron estas regiones. Entonces, en realidad es una onda como normalmente se presentan durante esta época del año, como las que se presentaron durante el mes de septiembre, pero la particularidad, reitero, en esta es que por las características del evento anterior, las condiciones de suelo, las laderas, están muy inestables. Los aspectos de prevención debido a la presencia de las lluvias por esta onda tropical 43, indudablemente es lo que es la observación de los ríos, de las laderas, de las montañas, donde ya se sabe que está sumamente vulnerable y que la gente, por favor, observe cualquier cambio significativo, tanto en la cantidad de agua en los ríos, como también el desprendimiento de material de las laderas. Gracias.